Música Megrito ven, prende la vela Megrito ven, prende la vela Que va a empezar la junia en la fiesta Que va a empezar la junia en la fiesta Prende la vela, de la curiamba Prende la vela, para bailarla Prende la vela, de la curiamba Prende la vela, para bailarla Música Música Prende la vela Megrito ven, prende la vela Que va a empezar la junia en la fiesta Que va a empezar la junia en la fiesta Prende la vela, de la curiamba Prende la vela, para bailarla Prende la vela, de la curiamba Prende la vela, para bailarla Música 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 Prende la vela, para bailarla Prende la vela, de la curiamba Prende la vela, para bailarla Música 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 Música